Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Baja California Sur será el primer estado de México en combatir el dengue, chikungunya y zika, con un esquema innovador y efectivo que ha logrado grandes resultados en países como Australia, Colombia y Brasil. El objetivo es prevenir las epidemias, eliminando la capacidad de transmisión de su vector, el mosco Aedes aegypti, con un método 100% natural que protege a las comunidades de padecimientos transmitidos por mosquitos, sin presentar riesgos al medio ambiente o a la salud humana. Esto se logra con la introducción de Wolbachia, una bacteria natural en los moscos Aedes aegypti, los cuales se liberan de forma controlada para que se apareen con moscos silvestres. El innovador modelo, desarrollado por la Universidad de Monash en Australia, se ha implementado en países tropicales a través de The World Mosquito Program. Hoy, mediante un convenio con la Secretaría de Salud del Estado, se aplicará en La Paz con el fin de minimizar la epidemia. Con nuevos y efectivos modelos de investigación en salud, protegemos el bienestar de todas las familias de Baja California Sur. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. Durante la presente administración estatal del Gobierno del Estado, a través de la CEPADA, junto con las instalaciones federales de la Zagarpa, Conagua y Conapesca, y con la participación de los propios productores, han aplicado una inversión superior a los 246.6 millones de pesos para impulsar la ampliación y modernización de la infraestructura productiva de cinco municipios, señaló Andrés Córdoba Urrutia. El titular de la Secretaría de Pesca, Agricultura y Desarrollo Agropecuario destacó que estos esfuerzos han permitido ampliar la capacidad productiva y la competitividad de los productores agrícolas, canaderos, agüícolas y pesqueros de nuestra entidad, que han asumido un papel más participativo en este tipo de proyectos. En el caso del sector agropecuario, agregó que las acciones realizadas consisten en la rehabilitación y sustitución de pozos, tecnificación de sistema de riego, obra para la conservación de suelo y el agua, así como para la retención de aguas broncas, los cuales inciden tanto en la recarga de los mantos acuíferos como en un mejor uso de recursos hídricos abundó. Del mismo modo, dijo que en materia pesquera y agüícola, los proyectos impulsados tienen que ver con la construcción y operación de cuatro fríos para la conservación de producción, así como para dar valor agregado a los mismos como el equipamiento para el empaque de alto vacío. Finalmente, destacó que la colaboración del Gobierno de la República a través de las dependencias que tienen que ver con los sectores productivos primarios, pues vienen a reforzar el esfuerzo que llevan a cabo el Gobierno Estatal para ampliar este tipo de beneficios a ser más eficientes y productivos. Con la participación de 62 equipos y la distribución de una bolsa de premio superior a los 60 mil dólares, lo que representa la actividad laboral de unos 360 pescadores y generando de un importante derrame económico, se realizó en la subdelegación de Buenavista el Torneo de Pesca Bisbis, el Skype Offshore, en una edición número 19, dando así apertura a la temporada oficial de Torneo de Pesca Deportiva en el municipio de Los Cabos. Tras concluir los días de pesca, este fin de semana en las instalaciones del Hotel Spa Buenavista, se llevó a cabo la cena de premiación donde resultaron acreedores al primer lugar los integrantes del equipo Bossy Brothers, quien lograron la captura de un Marlin Negro de 538 libras ganando una polla de 166 mil 64 dólares. En la categoría de atún fue el equipo North Star, quien capturó un ejemplar de 102.3 libras y obtuvieron un premio de 31 mil 720 dólares. El equipo ganador de la categoría del Dorado fue OECAD, quienes obtuvieron un premio de 69 mil 120 dólares. Durante la premiación en representación del presidente municipal de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, se contó con la presencia de Guillermo Sández Pupo, director municipal de Desarrollo Rural y Pesca. Por su parte, el coordinador del torneo Bisbis en México, Don Glicerio Mercado, mencionó que en esta edición de Bisbis Escaped Offshore, destacar la bolsa de premios acumulados, ya que el costo de inscripción por equipo es de 1.500 dólares y el monto a lo acumulado fue 657 mil 125 dólares, lo cual da la premiación de 10 mil 600 dólares por equipo, siendo las pollas la mayor parte de la cantidad de dinero en premios que se reparte. También dijo la categoría de liberación de premios, ha estado creciendo de la mano del torneo, ya que desde el año 2000 se viene realizando. Los compromisos del presidente municipal Arturo de la Rosa está por concluirse en su primera etapa el Centro de Inclusión para Personas con Discapacidad, mismo que quedará en la historia del municipio, confirmó el titular del Instituto Municipal de Atención a Personas con Discapacidad de Los Cabos, Rubén Ocampo Lisiaga. El servidor público detalló que la construcción del Centro de Inclusión ubicada en Cabo San Lucas se encuentra en la fase final de la construcción de la primera etapa y que la siguiente fase se concentra en equiparla por los insumos necesarios para su operación, de tal forma que el ponerse en funcionamiento cumpla con su objetivo mejorar la calidad de vida a las personas con alguna discapacidad, dándoles más y mejores oportunidades de desarrollo en el ámbito personal, social y laboral. Por su parte, el director general de Obras Públicas detalló que la obra de su primera etapa consiste en estacionamiento, área de administración, dirección general, sala de juntas, oficinas, administración, recepción, gimnasio especializado, hidroterapias, electroterapias, consultorio, sala, audiovisual, área de comedor, área de terapias, casa modelo para prácticas, patio central, área para actividades exteriores y jardinería. Esto con una inversión provente de recursos federales con el ramo general 23, salario y económico por fortalecimiento financiero por la orden de los 19.917.424 pesos. El titular de la dependencia expuso como fecha de conclusión de esta primera etapa es el mes de septiembre del presente año. Cabe destacar que este Centro de Inclusión y Desarrollo para Personas con Discapacidad se configura como un centro de atención integral especializado destinado a personas dependientes con discapacidad física. ¿Sabes qué hacer antes, durante y después de un huracán? Antes 1. Infórmate en los medios de comunicación 2. No salgas de casa si no es necesario busca refugio en los albergues de tu comunidad en caso de necesitarlo 3. Sella ventanas y puertas con cinta adhesiva para evitar riesgos por los vientos 4. Ten a la mano tus documentos personales más importantes Colócalos en una bolsa y séllala 5. Ten a la mano artículos de emergencia como ropa obligadora o impremiables 6. Cubre con plástico objetos que puedan dañarse con el agua 7. Limpia desagües, canales y coladeras para evitar acumulación de agua Durante 1. Conserva la calma 2. Ten a la mano un radio portátil 3. Desenchufa los aparatos y la energía eléctrica de tu hogar 4. Cierra las llaves de paso del agua y del gas 5. Aléjate de puertas y ventanas 6. Ten contigo una lámpara que funcione a base de pilas 7. Vigila en todo momento el nivel del agua cercana a tu casa 8. No cruces arroyos o acumulamientos de agua Después 1. Sigue las instrucciones de las autoridades y reporta daños o heridos 2. Permanece en casa si ésta no sufrió daños Si hay un albergue en tu comunidad, acude a él 3. Colabore en labores de limpieza en tu comunidad Como el desalojo de agua estancada 4. Mantén desconectados los servicios de luz, agua y gas hasta que no haya peligro 5. No hagas caso de rumores y atiende solo las indicaciones de las autoridades 6. Use el teléfono solo para emergencias Para evitar saturar las líneas 7. Solicita ayuda de las autoridades En caso de ser necesario Tu seguridad es primero 7. Identificado esto 7. El 회 씨가 phrases 5. El ragució